Antes de empezar si no has visto las anteriores partes de este resumen en la descripción te dejo los links para que los veas antes de ver este video, en el anterior capítulo el grupo de Sien llegan a la guerra contra el pilar de los cadáveres y comienzan a pensar que Sopisac puede estar muerto, Isabela cuenta que a pesar de que ella haya prohibido la crueldad contra los humanos estos todavía vivían bajo una cruel tiranía ya que en la tribu demonio los trataban peor que animales, Sopisac había pasado su vida buscando a su hermano pero se llevaba decepción tras decepción ya que no lo encontraba, sin embargo cuando apareció Sien Ye un rayo de esperanza apareció ya que era increíble su parecido con su hermano poniendo feliz a Sopisas porque encontró al pariente que tanto anhelaba, Sien Ye al escuchar todo eso piensa convertirse en el hermano de Sopisas y aunque Sopisac regrese algún día lo seguirá tratando como un hermano, al día siguiente modo decide quedarse en el reino enano para aprender más sobre la forja y Martín se siente triste ya que el rey les puede echar la culpa de todo, pero todos deciden cargar la culpa y luego se despiden de Martín regresando al reino, por otro lado Roland pudo sobrevivir al tener la sangre de Ramones en el cuerpo y con esa sangre hace un ritual para llamar una puerta dimensional de los demonios pero al acercarse un demonio sale para comenzar a atacarlo, ese demonio era el pilar de la puerta quien era el guardián de esa puerta dimensional y como no era un demonio no le iba a dejar pasar la puerta, Roland para pasar le dice que fue enviado por Ramones pero este no pudo venir ya que fue asesinado por Sien Ye sin embargo en eso el pilar lo comienza a atacar, esto porque al ver el cuerpo de Roland quería quitarle la sangre de Ramones para quedárselo pero en eso Lilian le dice al pilar que deje pasar a Roland ya que tenían un trato, al pasar la puerta Roland conoce al pilar de la magia Liberi, al pilar de la desgracia Biowit y al pilar del espadamotoso, Lilian al saber de la muerte de Ramones pregunta a Roland quien lo mató a lo que Roland le contesta que fue Sien Ye y una chica con aura de demonio llamada Isabela, ellos al oír ese nombre indagan en los recuerdos de Roland confirmando que es la antigua reina demonio Isabela y Lilian al verla se pone feliz ya que estaba hermosa como siempre, ella convierte a Roland en un pilar por haberle mostrado esos recuerdos y como ahora era débil le piensa dar un poder de demonio, en eso de su mano salen demonios los cuales entran en la boca de Roland pero no pienso poner esas imágenes ya que Youtube me va a desmonetizar como otros videos, al entrar todos los demonios Roland comienza a sentir una inmensa fuerza por lo que feliz piensa ser la mano derecha de Lilian y ella ordena mandar soldados a la frontera del reino humano, esto porque quiere saludar a Isabela lo antes posible y quiere que capturen a Sien Ye para darle las gracias por haber cuidado de su reina, por otro lado el grupo de Sien Ye llega al reino humano por lo que felices piensan ir a festejar pero Penny decide irse ya que no quiere que la vean con ellos, luego se empiezan a preocupar ya que todo el lugar estaba en silencio y en eso unos caballeros aparecen los cuales los iban a arrestar por órdenes del rey ya que los consideran traidores, ellos deciden irse sin poner resistencia por lo que al llegar al palacio el rey preocupado iba a hablar pero en eso Yalú lo interrumpe comenzando a insultar a Sopisas, Sopisas sin hacerle caso le explica al rey que ayudó a los enanos porque si la tribu demonio los hubiese anexado serían más fuertes volviéndolos una amenaza en el futuro, el rey iba a aceptar esa razón pero Angus enojado le dice a Sopisas que solo él tiene el derecho de hacer relaciones en el exterior con el reino humano, Sopisas al ver que pueden encerrar a sus compañeros comienza a decir que él fue quien los convenció para ir al reino enano para que lo encierren solo a él, pero todos deciden aceptar la culpa para no dejar solo a Sopisas sin embargo en eso aparecen todos los maestros de la academia, ellos se echan la culpa diciendo que convencieron a sus estudiantes para que vayan a ayudar al reino de los enanos por lo que también deben ser encerrados en el calabozo, Angus al ver que los maestros están protegiendo a sus estudiantes no piensa darles un castigo pero relega a Sopisas de su puesto como capitán, Sopisas al no importarle no pone objeciones sin embargo Angus también quería cerrar el gremio de ventas de Sian Yi ya que no quiere que alguien del exterior manipule el comercio, esto porque sabe que está siendo manipulado por alguien de la tribu demonio y Sian Yi se preocupa ya que Angus parece saber la identidad de Isabela, antes de seguir con el vídeo no olvides comentar darle a like y suscribirte ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal, si este tipo de resúmenes te gustan en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de este vídeo, Sian Yi hace todo lo posible para cambiar de tema pero Angus sin rodeos le dice a todos que Isabela es la antigua reina demonio, esto sorprende a todos pero no se creían eso sin embargo comienzan a recordar que algunas veces Isabela soltaba un aura igual a la de los demonios como cuando se descontroló en su entrenamiento, con eso confirman que Isabela si era la antigua reina demonio por lo que todos los caballeros dragones rodean a Isabela para capturarla, Sian Yi se preguntaba como se enteraron de eso y Sopisas conmocionado le pregunta a Sian Yi si es verdad a lo que él le responde que si, Isabela sabiendo que es imposible ocultarlo más decide luchar usando su forma demonio deprimiendo a todos ya que piensan que fueron engañados, Isabela para no pelear con sus amigos dice que su objetivo es solo Angus y Sopisas al recoger su espada salta donde Sian Yi por lo que el preocupado de que lo mate se protege, pero Sopisas no lo ataca si no lo protege de los ataques que estaban lanzando para luego advertirles a todos de que matará a las personas que los toquen, Sato sin miedo ordena a los caballeros dragones blancos atacar pero Sopisas noquea a todos con una de sus habilidades por lo que otros también planean atacarlo, sin embargo algunos maestros comienzan a ayudar para que Isabela escape por lo que Isabela haciendo caso escapa pero Sato los empieza a seguir, Eli junto a Meili también siguen a Isabela pero para ayudarla y los demás al recordar que Isabela no era mala también iban a ir, pero ahí si los detiene ya que si siguen ayudando las Sopisas tendrá que cargar con toda la responsabilidad sin embargo ella también estaba ayudando un poco, en el camino Isabela cuenta que planea regresar a la tribu demonio para recuperar su trono y también le pide disculpas a Sopisas ya que por su culpa traicionó al reino humano, Sopisas contesta que no se preocupe ya que lo hizo porque son como su familia pero en eso unas cadenas atrapan a Isabela y a Sian Yi para luego tirar de ellas, Sato fue quien lo hizo para provocar a Sopisas y así pelee con él pero en eso aparece él y el cual lo noquea con una de sus habilidades, luego aparecen caballeros pero Nai Nai llega derrotándolos y Mumu le cuenta a Sian Yi que todas sus propiedades pasaron a manos del regente y sus trabajadores fueron encarcelados, Sian Yi se siente culpable por eso sin embargo Mumu lo anima diciendo que Angus de igual manera lo hubiese hecho, como muchos caballeros estaban detrás Nai Nai con su maestro se quedan para distraerlos y al llegar por fin a las salidas Sopisas piensa quedarse en el reino humano, esto porque le había prometido a su padre adoptivo proteger al pequeño rey y como los dos tienen a alguien a quien proteger Sian Yi acepta su decisión para seguir ayudando a Isabela, Elena se iba a quedar con Sopisas pero el después de un besito la convence para que vaya con ellos y luego llega Sato para su esperada pelea, Sopisas se prepara para luchar pero en eso Sian Yi llamándolo hermano mayor le promete regresar para tener una nueva vida y así se despide pero pone feliz a Sopisas al escuchar eso, luego Sopisas decide entregarse ya que cumplió su objetivo de hacerlos escapar enojando a Sato el cual quería luchar contra él, por otro lado Sian Yi con su grupo no la estaba pasando bien ya que se encontraron con un ejército de demonios y con dos pilares que presenté antes los cuales no les iban a dejar ver a Lillian, todos se sorprenden por el parecido delivery con Isabela pero ella les explica que Lillian pudo haberle dado una parte del poder que le robó haciendo que parezcan hermanas, luego de eso los demonios comienzan a atacar la nave y Sian Yi como estaba molesto les lanza muchos misiles, sin embargo Biobit pudo proteger a los demonios con una barrera por lo que Sian Yi medio asustado usa la máxima velocidad de la nave para escapar, luego al pensar que escaparon piensan dirigirse a la tribu demonio primero pero en eso aparece Liberi con su forma real de demonio, Isabela preocupada se pregunta cómo pudo usar esa forma ya que sólo la realeza demoniaca debía de ser capaz de usarlo pero en eso Liberi les lanza un ataque muy poderoso, sin embargo un círculo mágico los salva teletransportando la nave de Sian Yi quien los ayudó fue Basil y el cual pide que le cuenten el plan que tienen, Isabela cuenta que el pilar Darkulo está esperándola en la tribu demonio por lo que piensa ir al pensar que sigue estando de su lado, Isabela le pide ayuda a Basil y el cual planea ayudarlos un poco mandándolos rápido a la tribu demonio pero el problema era que había una magia en ese reino que podía detectar personas del exterior, para ayudarlos con eso les piensa dar dos libros prohibidos en donde podrán aprender magia para cambiar el aspecto y uno se lo entrega a Meili y otro a Isabela antes de que se vayan Basil y le da a los dos hombres una magia especial para que los usen en un momento clave y así todos cruzan una puerta el cual los lleva directo al reino de los demonios, ellos logran entrar al disfrazarse de demonios pero en eso se sorprenden ya que todo era muy pacífico, en eso Sian Ye ve como unos niños demonios estaban esclavizados ya que Lillian había reactivado la esclavitud en el reino demonio, Eli para que no sigan así los coge para luego irse con ellos pero en el camino los mismos niños haciéndole daño escapan para regresar con su dueña, esto porque los esclavos podían ser localizados sin problemas por un collar pero en eso aparecen demonios para capturarlos por lo que hicieron pero al estar escapando una magia los traga a todos, el demonio que hizo eso fue Darkulo el cual para que no se escuche lo que va a hablar con Isabela saca a los demás excepto a Sian Ye, Darkulo le explica que no está en ningún bando pero más adelante piensa unirse al bando que vaya ganando ya que a él solo le importa que su raza de cuervos no muera, esto porque si por alguna razón Isabela llega a perder Lillian puede usar a la raza de cuervos como sacrificios para crear las piedras rojas para los dioses, Sian Ye enojado le reclama ya que otras razas pueden ser usadas pero Isabela al no saber nada pregunta si le están ocultando algo, Sian Ye al no tener opción le cuenta toda la verdad acerca del mundo asustando a Isabela ya que todos en la llanura de Huyo son como alimentos para los dioses, luego Darkulo cuenta que la familia real demoníaca posee sangre de los dioses haciendo que ellos fueran los únicos en la llanura de Huyo que no fueron controlados por los dioses, después explica que la guerra entre humanos y demonios inició porque los humanos eran los que más creaban las piedras rojas para el resurgir de los dioses, el rey demonio para impedir eso inició una guerra haciendo que mucha gente muera bajando la tasa de reproducción y sea más difícil crear las piedras rojas, esto conmociona a Isabela ya que quería parar la guerra sin saber eso pero Sian Ye la anima diciéndole que hizo lo correcto al no querer que personas mueran, Darkulo dice que la va a ayudar pero si le promete que la raza de cuervos no va a enviar sacrificios para crear las piedras rojas, Isabela no acepta su petición ya que quiere salvar a todas las razas de su tribu ya que por si no les dije la tribu demonio está conformada por varias razas, Darkulo le advierte de que los dioses son muy aterradores y si piensa oponerse a ellos el linaje de la familia real demoníaca desaparecerá en Isabela pero aún así ella va a intentarlo aunque muera, si llega a morir su descendencia seguirá peleando contra los dioses ya que planea tener hijos con Sian Ye, Darkulo al no satisfacerle esa respuesta se va llamándola ingenua por querer desafiar a los dioses y al regresar con los demás planean ir directo al palacio de la reina demonio, por otro lado en el palacio Lilian estaba castigando a Liberty por atacar a Isabela pero como Liberty era muy masoquista disfrutaba ese castigo ya que no quiere que Isabela esté con Lilian, Lilian decide perdonarla por estar disfrutando el castigo y quería encontrar a Isabela para protegerla ya que si otra persona la protege lo matará, la razón por la que la traicionó era para hacerla débil ya que desde hace tiempos iba tras ella sin embargo como era muy fuerte decidió hacerla débil para poder protegerla, Lilian había usado a Liberty como sustituto de Isabela por su parecido lo cual hace que Liberty se enoje más con Isabela ya que le quitó el amor de Lilian, por otro lado Sian Ye con su grupo iban subiendo el castillo volando ya que con la magia de invisibilidad que aprendió May Lee con los libros que le dio Basil y era más fácil como el castillo tenía una barrera de alerta en un piso superior deciden ir a un agujero debajo del palacio para escalar, al llegar se encuentran con el demonio que había acabado ese agujero por lo que Isabela al verlo se presenta como su reina demonio pero esto hace enojar al demonio al pensar que es una impostora, este demonio los comienza a atacar pero no alerta a los demás demonios ya que piensan que sólo estaba acabando, Isabela se pregunta por qué estaba así ya que antes era muy cariñoso por lo que para hacerle recordar quién era ella se acerca al demonio para luego cantarle una canción, con eso el demonio muy feliz reconoce que es Isabela ya que ella le cantaba esa canción para dormir por lo que los ayuda para que entren al palacio y se presenta como Xiao Con, luego Xiao Con se va ya que puede llamar la atención debido a su tamaño e Isabela usa una magia que aprendió del libro que le dio Basil y para compartir recuerdos de cómo es el palacio por dentro, después usan la magia de invisibilidad para luego separarse en grupos para buscar la daga con el cual Lillian le quitó sus poderes a Isabela, Sianye con Elena entran al almacén del padre de Isabela en donde como había muchas cosas Sianye usa un pergamino para llevarse todo, luego deciden reunirse con los demás ya que el efecto de la invisibilidad estaba por desaparecer pero en eso un demonio los ataca haciendo un gran daño a Elena, este demonio era el pilar motoso el cual aunque escondan su aura podía sentir su olor de seres humanos ya que nunca va a olvidarlo, por otro lado Roland había atrapado a Meili el cual estaba muy molesto con ellos porque se metieron en su camino de ser rey pero él y para acabarlo de una vez va a pelear en serio, Isabela por su parte llega a su antigua habitación en donde al ver la foto de sus padres les pide perdón por haber perdido el puesto de reina demonio, en eso al estar por irse un aura lo rodea mostrándole donde estaba la daga con su poder y regresando con Sianye este protege a Elena metiéndola en una cápsula, Motoso al saber que es hermano de Sopisas enojado lo comienza a atacar ya que Sopisas había matado a su hermano el dios de la espada Mochia, Sianye sabiendo que iba a usar la velocidad forja un cristal muy grueso donde Motoso al chocarse queda medio inconsciente, como no quería luchar con él decide escapar para luego contarle toda la verdad acerca de la muerte de Mochia y por otro lado Eli le estaba dando una paliza a Roland, Roland enojado le lanza muchos demonios para matarlo pero Eli quemando esos demonios se acerca donde Roland en donde con un puño de fuego letal lo deja muy herido, Meili se sorprende con la increíble fuerza de Eli pero también era peligroso ya que Eli estaba sufriendo heridas graves, Roland al poder regenerarse se estaba salvando pero Eli para darle una oportunidad iba a dejarlo regresar a su reino para pedir disculpas y Roland empezaba a tener miedo ya que Eli tenía unas llamas blancas las cuales deformaban todo su alrededor, pero al no querer pedir perdón comienza a atacarlo por lo que Eli sin mostrar piedad usa su puño más poderoso, este era tan poderoso que no dejó nada a su alrededor y en eso llega Sianye el cual con sus drones comienza a enfriar a Eli para que sus heridas no sean tan graves, Eli después de usar toda esa fuerza se termina desmayando y Meili al estar curando a Eli y a Elena se iban a ir para buscar a Isabela pero en eso detrás aparece Lilian con dos pilares y Lilian enojada pregunta la relación de Sianye e Isabela a lo que Sianye sin miedo le dice que es su esposa enojando demasiado a Lilian, ella al acercarse a Sianye comienza a decirle que Isabela era suya pero el al querer escapar no podía ya que Lilian era muy poderosa, en eso Biobit descubre la ubicación de Isabela por lo que Lilian iba a darle la bienvenida pero Sianye trata de detenerla sin embargo Liberty con una patada lo aleja de Lilian, con la ayuda de Biobit atrapan a Sianye y Liberty quería matarlo por resentimiento ya que si no hubiesen regresado Lilian pensaría solo en ella y no en Isabela, Sianye le pide a Meili escapar sin embargo no iba a hacerlo ya que como tiene dos compañeros heridos piensa pelear para protegerlos, en eso saca un bastón mostrándonos que ella en realidad era una clériga por lo que con mucho poder invoca a una bestia ancestral y Sianye por su parte iba a pelear con Liberty, él le lanza unos nuevos láseres de sus manos pero Liberty confiada pensaba que no le iban a hacer nada sin embargo estos le atraviesan el cuerpo preocupándola, por otro lado Isabela se reencuentra con Lilian e Isabela enojada quería matarla pero Lilian al estar esquivándola le dice que le quería entregar el trono pero Isabela no solo quería matarla porque la traicionó sino también por haber causado la muerte de sus subordinados y la del sumo sacerdote, recordando eso lanza ataques más poderosos comenzando a hacerle daño a Lilian la cual en vez de preocuparse estaba feliz de que Isabela esté recuperando su verdadera fuerza, Isabela aunque estuviese masacrando a Lilian esta estaba feliz ya que estaba siendo castigada por su antigua reina, en eso Lilian le dice que no conoce su verdadero poder haciendo recordar a Isabela que Lilian era una discípula muy fuerte de su padre pero no sabía acerca de su poder ya que nunca la vio pelear, Lilian para poder estar al lado de Isabela usa su verdadera forma aumentando mucho su poder y por otro lado Meili invoca al rey lobo relámpago esto la pone feliz ya que era una bestia muy fuerte pero el lobo al ver que la invocó alguien débil no quería pelear a su lado, sin embargo Meili mostrándole su lado lindo convence al lobo para que pelee con ella y el lobo inicia atacando a Biobit pero se asusta ya que con quien va a pelear es su antigua maestra, el lobo le hace saber a Meili que el verdadero nombre de Biobit es Rosel la cual era conocida como la mejor clériga de la llanura de Huyo sorprendiendo a Meili por eso, por otro lado Liberi después de recibir el ataque le pregunta a Sianye como pudo herirla ya que ese ataque no poseía magia, Sianye sin tanta charla le explica que es el poder de la ciencia por lo que al querer mostrarle más forja drones pequeños con el mismo tipo de láser que usó antes, al principio pudo esquivar esos láseres pero al descuidarse de Sianye este le dejaba muchas heridas y luego se burla de ella ya que aunque se parezca a Isabela no era igual de fuerte, esto hace enojar a Liberi por compararla con Isabela por lo que usando su forma real de demonio atrapa la armadura de Sianye pero el esperando eso ya había salido de su armadura y la armadura se comienza a derretir atrapando a Liberi ya que esa armadura era una nano mecha, Sianye se pone feliz por atraparla por lo que piensa matarla de un solo golpe con su arma antes de que aumente su poder y por otro lado el lobo traiciona a Meili yéndose con Biobit, ella le cuenta que cuando era conocida como Russell era una clériga que coleccionó 12 bestias en la llanura de Uyo y una de esas bestias era el lobo relámpago, esto destruye mentalmente a Meili ya que estaba lista para pelear pero Biobit iba a dejarla escapar ya que era como su maestra por ser clériga, pero debía de dejar atrás a sus amigos sin embargo Meili no acepta eso por lo que decide pelear y usa una habilidad para perturbar las extremidades de Biobit, sin embargo esto no le hace nada ya que Biobit renunció a su cuerpo de ser humano y hace que Meili sea afectada por el efecto de su propio ataque, Meili renuncia a pelear por lo que le pide que también la lleve a ella y Biobit al ver que es una persona inteligente le ofrece volverse su discípula pero Meili no acepta, si acepta le enseñará todas las magias que sabe y además a invocar a una bestia que es equivalente a un dragón el cual es la bestia divina ancestral Dodder Dorado, esto sorprende a Meili ya que el Dodder Dorado es una bestia legendaria que vivió con los dioses y era una bestia tranquila que podía curar todas las enfermedades y podía convertir a sus enemigos en piedras, Meili se pregunta como alguien malvado pudo someter al Dodder Dorado y Biobit acepta que es malvada pero ahora ella era así, luego con el poder del Dodder Dorado convierte en piedra a los tres compañeros de Cian Ye para luego capturarlos, por otro lado Cian Ye le lanza una bomba nuclear a Liberty el cual asombra a Lilian ya que Cian Ye a pesar de no tener magia era muy poderoso, Isabela al atacarla le dice que así de fuerte era el hombre que le gustaba enojando un poco a Lilian la cual después le piensa hacer recuerdo de cuando traicionó su amor, en eso cuenta que antes el padre de Isabela al saber que no tenía mucho tiempo de vida estaba muy preocupado por su linaje ya que sus hijos nacían muertos, pero un día su esposa más hermosa estaba a pocos días de dar a luz por lo que ordenó a Lilian cuidar personalmente de ella, Lilian al tocar el vientre se emociona ya que el bebé parecía haberle gustado y luego al pasar el tiempo Isabela había nacido viva por lo que el rey demonio feliz la nombró como su sucesora, sin embargo su madre estaba a punto de morir después de dar a luz por lo que antes de morir le pide a Lilian que proteja a la pequeña princesa Isabela